Aquí sentado en esta mesa, solo un vaso de cerveza, soy mi compañía Y hoy la casa está tan llena y parece vacía si no está conmigo De su partida ya hace un año y hoy aquí en mi calendario me sigue marcando El día y el mes de la primera vez y lo que prometió será que se olvidó De todos nuestros planes, nuestros hijos, nuestro apartamento De nuestra luna de miel, de nuestro casamiento Como pude yo creer en todos esos cuentos y hoy estoy en soledad otra vez De vaso siempre lleno y corazón vacío, tu adiós me ha convertido en un hombre más frío No creo poder enamorarme de nuevo, la culpa es tuya De vaso siempre lleno y corazón vacío, creer en el amor ya no tiene sentido Te seguiré esperando en mi vida vacía, hasta verte llegar Aquí sentado en esta mesa, solo un vaso de cerveza, soy mi compañía Y hoy la casa está tan llena y parece vacía si no está conmigo De su partida ya hace un año y hoy aquí en mi calendario me sigue marcando El día y el mes de la primera vez y lo que prometió será que se olvidó De todos nuestros planes, nuestros hijos, nuestro apartamento De nuestra luna de miel, de nuestro casamiento Como pude yo creer en todos esos cuentos y hoy estoy en soledad otra vez De vaso siempre lleno y corazón vacío, tu adiós me ha convertido en un hombre más frío No creo poder enamorarme de nuevo, la culpa es tuya De vaso siempre lleno y corazón vacío, creer en el amor ya no tiene sentido Te seguiré esperando en mi vida vacía, hasta verte llegar